Esto es una locura, pero es una bendición porque estamos predicando la palabra del Señor. Así que, para ti, esta canción, espero no equivocarme, la escribí hoy mismo y la tengo aquí anotada en unos papelitos, así que a lo mejor no va a estar mirando mucho allá, porque estoy mirando lo que escribí. Así que voy a hacer el intento, a ver. El diablo se creía que nos iba a callar Con el coronavirus que se puso a inventar Cerrando las iglesias, él nos quería callar Pero en todas las redes nos puso a predicar Predica por aquí, predica por allá Predica por el Facebook, también por el WhatsApp Predica por aquí, predica por allá Predica por YouTube y también por el WhatsApp Ahora está asustado y no sabe qué hacer Porque a los gobernantes ya le puso qué hacer Y llaman por las redes que a Dios hay que clamar Y que lo necesitan para poder luchar Predica por aquí, predica por allá Predica por las redes, publican por WhatsApp Predica por aquí, predica por allá Predica por YouTube y también por el WhatsApp Y él sigue asustado y ahora tiembla más Porque a los presidentes les dio por proclamar Que llaman por la tele, que a Dios hay que clamar Y algunos lo han hecho en cadena nacional Predica por aquí, predica por allá Predica por el Facebook, también por el WhatsApp Predica por aquí, predica por allá Predica por YouTube y también por el WhatsApp A ti hermano te digo, te pido con afán Que pase lo que pase, no te puedes callar Si Jehová es tu pastor, nada te faltará Jehová es el Redentor, nos mandará a buscar Predica por aquí, predica por allá Predica por el Facebook, también por el WhatsApp Predica por aquí, predica por allá Predica por YouTube y también por el WhatsApp A ti hermano, a ti amigo, te digo Y escúchame llamar Acepta a Jesucristo, que Él te puede salvar Cristo viene pronto, muy pronto volverá A levantar su pueblo y al cielo va a llevar Predica por aquí, predica por allá Predica por el Facebook y también por el WhatsApp Predica por aquí, predica por allá Predica por YouTube y también por el WhatsApp Dios les bendiga, muchas bendiciones para todos